Luego de siete meses de espera, los adeudos laborales que la Municipalidad de Casa Grande tenía pendiente con el exalcalde del distrito, Alejandro Navarro, les fueron entregados. Los padres de dos niñas, de Gabrielita y de Priscila, son dos niñas que tienen leucemia. Yo tengo la fe de que nuestro Señor, nuestro Dios, con su poder, todo lo cura, todo lo alivio. Quiero agradecerle también a él, porque él tocó el corazón, les dio sensibilidad a los encargados de la Municipalidad de Casa Grande para que se haga efectivo este pago. La semana pasada fueron los enero de dos mil soles, y hoy día estoy cobrando el cheque de 3.686 soles, que era el saldo. El saldo para completar todo lo que yo había donado como producto de un adeudo laboral que estaba debiendo la Municipalidad de Casa Grande, que tomaba algo más de 6.600. Entonces, hoy día ya se ha efectivo, y se lo vamos a entregar a los padres para que yo, a su vez, ayude al tratamiento de Gabriel, la de Priscila. Los casi 6.000 soles tardaron en ser entregados por algunos vacíos legales que quedaron en la solicitud que había hecho Navarro Fernández para que pueda entregarse el dinero. Bueno, yo desconozco esos motivos, ustedes tendrían que preguntarle a la Municipalidad, pero yo creo que cuando hay buena intención, no se deja tanto hacer los trámites desde julio del año pasado hasta enero de este año, que dijeron que se tenía que hacer vía notarial, entonces yo lo hice notarial, pudiendo haberme lo dicho nada más en el mes de julio, que el trámite estaba mal hecho. Pero bueno, en enero me dijeron que era un trámite notarial y lo hice. Luego, en febrero me dijeron que tenía que hacer otra carta notarial, la segunda carta, y también la volví a hacer. Y ese ya fue el inicio para el pago de este adeudo. Bueno, a Dios gracias que están un poco estables, están mejorando dentro de las posibilidades médicas y dentro de las posibilidades también de la salud de ellas. Y mi opción, como les dije, es de mucha suerte. Más allá de los inconvenientes encontrados durante estos meses, el dinero fue entregado a quienes se les prometió, Gabriela y Priscila, dos niñas con leucemia, son las beneficiadas con esta donación. Sus padres estuvieron presentes en la entrega. ¿Cuál es el estado actualmente de su hijo? Mi hijita, como anteriormente le dije, se encuentra en la ciudad de Lima, conjuntamente con su mamá. Ella está en un tratamiento con sus quimios, quimios, plaquetas, sangre. Bueno, la enfermedad, la leucemia, obviamente es un cáncer a la sangre, que tiene que estar en un tratamiento continuamente. ¿Cuál es el gasto diario que realiza? Mira, te diré que francamente no sabría, pero más o menos, son 50 soles más o menos diarios que tenemos que gastar allá. ¿Solo para su hija, fuera de los gastos de su hijo? Sí, porque en el hospital Almirana no hay esos reactivos, ellos lo hacen en el INEI, ¿no? Y los gastos son de 600 soles aproximadamente al mes, ¿no? La ayuda demoró en llegar, pero finalmente. Sí, es un gran apoyo, ¿no?, que nos brinda el señor Navarro, un valiósimo, valísimo, valísimo apoyo, ¿no?, de la señora Patricia, de su gestión del Club de Madres. Bueno, y agradezco. ¿Dentro de estos días estará regresando su hija? Justamente, el domingo es cumpleaños de mi hijita. ¿Cuál es el estado actualmente de Priscila? Ella lo que tiene es esto, leucemia linfática aguda. Ella su enfermedad lo tiene de dos añitos. Primero lo estuve tratando en Lima, de ahí ya lo saqué y ahora lo tengo en el hospital de acá de Trujillo, en el nuevo post. ¿Cuánto gasta diariamente? Todos los viernes lo llevo, todos los viernes llevo, le puse plaquetas, le ponemos las ampollas, las onocetrones, como se dice, ahí vamos caminando, pues, ¿no?, ¿no?, ¿a este dinero para usted? Bueno, bien, gracias a Dios y gracias al señor que también nos ha apoyado. Asimismo, la presidenta del Club de Damas de Casagrande, Patricia Mariños, gestora de la Teletón en la que se ayudó a los casos, agradeció el apoyo no solo de su esposo, sino también de la comuna azucarera. Es bueno agradecer a Dios, primeramente porque Él ha hecho posible tocar los corazones de las personas para que puedan hacer ese pago ya y la cancelación de esa donación que fue hecha por Alejandro. Agradezco una vez más la perseverancia de la mamá de poder estar ahí esperando para que sea posible el pago de esa donación. Bueno, ¿hay otros proyectos ya para poder ayudar a más personas? Así es, bueno, como en esta temporada estamos en lo que es dedicándonos a los talleres, porque aprovechando que los jóvenes están de vacaciones, estamos con cuatro talleres, lo comentamos la vez pasada, ya la aceptación del público, de las personas, niños, jóvenes y adultos, ha sido de verdad de agrado para todos nosotros saber de que la convocatoria que hemos hecho aquí a nuestro distrito, las personas han participado, están participando de estos talleres, sobre todo lo que es repostería y manualidades, porque sé que desde sus hogares van a poder generar sus ingresos, porque estos talleres son de beneficio para cada una de ellas. Por último, hizo de conocimiento que se celebrará el sexto aniversario del Club de Damas y que ya tienen listas las actividades. Así es, sí, el día 4 de marzo cumplimos ya el sexto año de fundación de este grupo maravilloso, como se lo digo porque son madres las que me acompañan, que le dan el tiempo para poder dedicarse a esta labor social tan maravillosa que es ayudar al prójimo. El día 4 tenemos el aniversario, desde las 10 de la mañana con una misa, luego vamos a hacer el brindis, vamos a tener un compartir, y pues están invitados para el día 4 para que puedan participar de esta alegría del Club de Damas que estamos organizando. ¿Qué es el día central? Porque hay otras actividades, por ejemplo, que empiezan desde este domingo. Así es, bueno, vamos a tener lo que es la Barbera Shop, Barber Shop, creo que se llama, la verdad que no lo sé pronunciar en inglés, pero son unos barberos que están viniendo profesionales de Trujillo para el día 28 a partir de las 9 de la mañana frente al Estadio, frente al Club de Damas, vamos a poner una pequeña carpa ahí que se acerquen todos los jóvenes o las personas que quieran experimentar. Hay muchos jóvenes que creo que se hacen diseños en la cabeza, pues ahora le estamos pidiendo a Alejandro pues que participe, se deje crecer un poco el cabello para ver si le hacen un diseño a él en la cabeza. Y me ha prometido de que sí, espero que sí, así que jóvenes están invitados para el día domingo para que puedan participar o por lo menos de repente quieran hacerse algún diseño en sus cabezas. Están invitados para el día 28 a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.